¿Qué tal te fue? La pilla no te queda más ¿Me dan amor? ¿Oye? Marqueta, cosecar, my fan Si no hay humor ¿Cuál es? Si Borges nunca puede ver Si no hay pasión ¿Cuál es? La pilla no te queda más ¿Qué tal te fue? Espero que te sientas bien ¿Será el amor? ¿Oye? Marqueta, llorando, marqueta Si no hay pasión ¿Cuál es? El mundo se dio como un pie Si no hay razón ¿Cuál es? Zapato, marqueta Y el mazoche vacío Quiero hacer el día a la non verliert Y el mazo que se hizo Cuando ancestorcamos La pilla no te queda más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.